Y tenemos el placer en realidad y el honor de estar recibiendo en comunicación telefónica y se los voy a titular así, después les digo el nombre. Una de las glorias del Arco de Peñarol, que ganó todo con el club, desde el primer quinquenio, siete veces campeón uruguayo, campeón de las Copas Libertadores del 60 y 61, de la Copa Intercontinental del 61 también. Y bueno, estamos recibiendo en comunicación telefónica a Luis Maidana. Muy buenas tardes, bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estoy a la soledad. Bueno, primero que nada, comentar porque en el Club Tabaré, el día sábado, junto con la Asociación de Fomento y Turismo, se le hizo un homenaje. Y bueno, queremos saber cómo se sintió en ese día. Bueno, la verdad que inmensamente feliz y muy agradecido porque se acordaron algunos, y más de lo de mi equipo, que fue el que me proyectó al futuro, al fútbol mundial. Y bueno, amigos que hace muchos años que no los veía, ex-dirigentes, ex-jugadores que yo dirigí también, en mi tiempo que pasé como entrenador. Así que para mí fue un orgullo, una inmensa alegría. Para recordar un poco, usted nació en este departamento, ¿precisamente en qué localidad? Yo nací en Pan de Azúcar. A los tres años, mi familia se trasladó a Piriápolis y bueno, ahí me crié hasta que me vine a Peñarol, en el año 51, yo nací en el 34, o sea, en el 37 me fui a vivir a Piriápolis. Y durante 14 años, pues, que viví hasta que me proyectaron, me proyectó el club para Montevideo, y bueno, acá estoy todavía. ¿Cómo era Pan de Azúcar primero y Piriápolis en esa época? Bueno, yo era muy niño, de tres años, no tenía mucho uso de razón todavía, ¿no? Bueno, este, pero de ahí ya comencé a dar mis primeros pasos, fue en Piriápolis. Vivía frente a la cancha del Tabaré, que es la primera cancha que tuvo, y ahí justamente fue todo mi vida, hasta que me vine. Y jugué, dirigí, y bueno, y ahora de Pan de Azúcar, la verdad que poco. Iba muy raramente, porque como no me permitía el club en Peñarol, que estuve 14 años, y entonces tenía un entrenamiento siempre, sino viajando, jugando los campeonatos locales, muy poco tiempo, y visitaba a Pan de Azúcar a ver a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos, y bueno, que aún viven, ya, bueno, viven mis parientes, mis primos nomás. Así que Pan de Azúcar no lo visité mucho, no tengo mucha convivencia con esa ciudad, ¿no? Así que para mí fue un orgullo, así que pertenezco a los dos pueblos, ¿no? Y el estar frente allí, a la cancha del Tabaré, ¿cómo surge la idea, no? De empezar a jugar al fútbol, después destacarse en el arco. Bueno, lo que pasa es que cuando un niño, y más en aquel tiempo que no había televisión, mucha radio tampoco, en mi barrio donde yo vivía allá, en la calle Rondó y Solés, y ahí no pasaba, la luz llegaba hasta Rondó, después para arriba no había luz, no había televisión, y lo único que había era ir a la escuela y venir y jugar hasta que se hacía la noche, era el único recreativo que había. ¿A qué escuela iba? Y a la 156. Bien. ¿Dónde quedaba esa escuela? Sí, quedaba ahí en la calle Sanabria, creo que es. ¿Dónde está la 52 ahora? Sí. Ah, la 52, sí, no la 56, digo que es. 52. Bien. Y bueno, y empezó a jugar allí en una especie de campito, ¿verdad? Sí, había muchos campitos allí. Y uno iba, ya digo, como estaban todos los muchachos, después que terminaba la escuela, y algunos que hacían los mandados y después nada, nada más, y quedaba aquello de ir hasta que se venía la noche a divertirse unos ratos jugando al fútbol, porque otra cosa no había en aquel tiempo, y ahí esa zona de Piriápolis, del Tabaré mismo, había mucha muchachada y, bueno, pasamos hasta la noche, hasta que no se veía la pelota corriendo siempre. Y así es la vida, ¿no? Así fue, que ya niñé, ¿no? Y de ahí al paso a Peñarol, ¿cómo fue ese salto? Bueno, yo jugué, yo tenía 17 años y debuté en primera en el Tabaré. Salimos campeón de zona, zona oeste, entonces la selección de Maldonado iba a diputar el Campeonato del Este en Minas, porque antes se jugaba por zonas, y se jugaban en una ciudad solo, y todos los equipos de la zona este se acomodaban ahí en cada ciudad, una por año, ¿no? Y ese año nos tocó jugar en Minas, en la Valleja. Y bueno, ahí me citaron, fui, y tuve la suerte de que, bueno, jugué algunos partidos y anduve bien, me habló Nacional para venir, me habló Peñarol, y yo, la verdad, siempre fui hincha Peñarol, y bueno, me fue a buscar el cónsul de Maldonado que estaba ahí en la zona, y habló en Montevideo, y me dijo que viniera a practicar, que ya tenía todo arreglado, y así fue. ¿Siempre jugó en la posición de arquero? No, 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 yo jugaba, jugaba de 9 y 10, jugaba delantero, pero circunstancialmente, sin creerlo, o sea, o fue el destino, fuimos a jugar un campeonato, estábamos jugando un campeonato de cuarta, y nos tocó jugar en pan de azúcar, el golero titular no fue, y yo tenía un hermano mío que era dirigente de la cuarta, y había sido arquero del tabaré, y entonces me pidió que tenía que jugar yo, porque no teníamos arquero ese día. No, yo no quería, bueno, fui, bueno, teníamos que salir a jugarlo, porque si no, entonces me fue bien, anduve ahí, jugué, jugué bien, y ahí fue que perduré en esa posición, porque todos me elogiaron, que andaban bien, bueno, me entusiasmé, y quedé. Y a los 17 jugué en primera en el tabaré. Y ya estábamos hablando de Peñarol, ¿no?, y de ese paso, ¿cómo comenzó después que lo fue a buscar el cónsul? Bueno, ¿cómo se inició en Peñarol? Bueno, vine, fui, me trasladé a los pocos días, fui al club, a hablar con el gerente, que me dio el nombre diferente, fui, hablé con ellos, y bueno, me citó para el otro día ir a la práctica, a las acacias. Y bueno, fui a la acacias, con el primero, ya no eran las divisiones menores, era el primero de Peñarol, que tenía un equipazo tremendo en aquel tiempo. Tenía la base de la selección campeona del mundo, del 50. Jugaba Máspolis, Migue, Vidal, Chiafino, Ligia, bueno, toda esa gente jugaba en Juan Carlos González, o Andrade, que lo había comprado recién, que era de central, así que era la base de la selección uruguaya. Y bueno, fui, ¿qué iba a hacer? Tuve que encarar con entusiasmo y con un poco de temor, y bueno. Y fue así que atajé hasta un penal la fea Jover, que era un 10 de gran porte, gran jugador, era argentino, era de los mejores que andaba por acá. Y no fue haber citado la selección de Maldonado, de Uruguay, porque era como era argentino, y bueno, y había otros, estaba Julio Pérez, que era buen jugador también, que jugaba en Nacional. Y bueno, y así fue que entrené, 45 minutos, le atajé un penal a la Jover, y enseguida me llevaron para el club, a la sede, a hacer contrato. Y así inicia todo y se... Sí, fue que se despegó todo, seguro. Y bueno, y quedé... Yo me acuerdo que me dijeron que... Porque antes los jugadores, no había empresario, no había... los dirigentes no iban. Iba uno solo y se arreglaba, como yo, en el caso mío. Claro. Y arreglaba solo y sabía que después, para la institución, como no era por dinero, era más un orgullo, y la institución de Tabaré se iba a sentir orgullosa que yo fuera a Peñarol, o a Nacional, que jugara en el profesionalismo, ¿no? Y bueno, y así fue que... Este... Y contrato... Yo firmé, me arreglé del sueldo, este... Los pasajes, porque el primer año, los primeros meses viajé, tres veces por semana, y después, ya en los segundos años, ya me consiguieron donde vivir, un hotel ahí, y entonces me quedé hasta que... Hasta que después me independicé y viví en mi casa, ¿no? Bueno, así que todo eso, todo fue a pulmón. Y así eran las cosas. Y eso que comentábamos en la presentación, ¿no? Ganó el primer quinquenio con Peñarol, siete veces campeón uruguayo, campeón en la Libertadores, en dos Libertadores, ¿no? Dos, dos. La primera, dos. Y la Intercontinental también. Bueno, ¿cómo se desarrollaron todos estos campeonatos tan importantes? Y bueno, se iba desarrollando al... Al pasar el tiempo, se iban organizando y ahí... Y ahí afluían, ahí, para que... Para la competencia. Yo jugué... A los 20 años jugué en el primero. Yo... Era suplente de Máspolis. Habían tres goleros cuando yo vine a Peñarol. Que algunos me decían, no, pero... ¿Qué vas a ir a Peñarol con los tres goleros que tiene? Máspolis, este... Dimitrión y Pereira Natero. Y bueno, yo qué sé, ellos son más veteranos que yo. Yo soy joven todavía. Y me viene bien porque así aprendo. Yo miro a ellos y voy a aprender a muchas cosas. Y así fue. Entonces, se lesiona a Dimitrión. Vengo a jugar yo a la segunda. Y... Y se va al Vasco de la Gama, a Pereira Natero. Quedó solo Máspolis. Y bueno, ahí me sentieron. Y ahí empecé a jugar en segunda. A los 18 años. Y a los 20, debuté en primera porque Máspolis se lesionó. Yo era suplente de él de hace un año. Y ese fue mi debut contra Danubio. Fue mi partido que ganamos 3 a 2. Y bueno, ahí se empezó a desarrollar mi carrera. Y las copas que tienen que ver con, bueno, las Libertadores... Bueno, eso... Yo qué sé, yo ni ya le doy importancia, le digo la verdad. Yo lo viví y es así la vida, yo qué sé. Hay otros que yo sé estarán festejando todavía. Yo no, yo ni me acuerdo a veces. Me llaman acá y me dicen de la televisión o de radio o algún amigo Luis, te felicito hoy el aniversario de la primera Copa de América. Y la verdad que ni me acordaba. Así que bueno, muchas gracias. Es que el que lo vivió, yo qué sé, no sé, no, no, Tiene un grato, un meritorio para los demás, pero para uno no, es cumplir con su deber, ¿Verdad? De jugar para salir campeón. Claro. Bueno, salí siete veces campeón uruguayo. Jugué el primer quinquenio que comenzó en el 54, en el 57 hasta el 61. 57, 58, 59, 60 y 61. Y el 62 lo perdimos faltando tres minutos que hubiera sido el sexto campeonato. Y al otro año volví a salir campeón otra vez, que era el séptimo. Y en el 54, cuando más por el Seleccion que yo entré a jugar, fue el primer campeonato de Uruguay. Bueno, ahí comenzaron las libertadores y eso. La primera salimos campeón, jugamos la final con Olimpia y Paraguay, ganamos el campeonato. En el segundo año jugamos con con Palmeira la final en Pacambú. Habíamos ganado en Montevideo 1 a 0, allá empatamos 1 a 1 y bueno, nos coronamos campeón por segunda vez. Y siempre afuera porque contra Olimpia fue en Paraguay también el segundo partido. Y bueno, y así fue que después vino la Interclub, la Intercontinental y jugó, jugamos con Real Madrid en el primer año, 60. En Montevideo empatamos 0 a 0 y en Madrid perdimos 5 a 1. Bueno, era un equipazo el Real Madrid, Di Stéfano, Puska, Llento, Santa María, Domínguez, Arquero, un argentino. Bueno, era una selección del mundo, Carlos. y para nosotros que era un humilde desde el cuadrito de Uruguay. Bueno, pero el segundo año volvimos a repetir, ganamos la final a Palmeiras a través de Libertadores y nos tocó jugar como Benfica, el cual que en Lisboa perdimos 2 a 0, en Montevideo el segundo partido a la semana ganamos 5 a 1 y en el bueno, el final del tercer partido nos clasificamos ganando 2 a 1 2 goles hacía y así se desarrolló. Y bueno, y entre sus récords también figura, ¿no?, el de contenerle un penal a Pelé. Sí, sí, también el único del mundo dicen según las estadísticas y bueno, además yo me fui a Palmeiras, estuve 5 años, campeón paulista, campeón Río San Pablo, vicecampeón de Brasilerán y bueno, y así se desarrolló mi carrera y eso del penal a Pelé, sí, también. ¿Cómo fue ese momento? Estábamos jugando en Pacambú por las semifinales y y bueno, a los 10 minutos le poníamos 3 a 0 porque entramos y nos apabullaron, pusieron 3 goles, pusimos 3 a 1, 3 a 2, 4 a 2, viene el penal, atajé el penal, nos pusimos 4 a 3, después 5 a 3 nos hicieron otro gol y 5 a 4 y en la hora le podíamos ver empatado y pegó en el ángulo un tiro de de sacía y bueno, y si no, ya ahí éramos campeones y así fue que el atajé el penal el único, ¿no? Hizo más de 1.300 goles y bueno, me tocó en suerte, bueno, yo era de la suerte, yo tenía mucha este, virtud porque, no sé, para atajar penales porque yo hacía lo que no hacían los otros, yo no lo miraba el contrario, yo lo miraba cuando venía corriendo el pie de apoyo donde si lo ponía abierto de la pelota si era derecho lo iba a tirar a mi izquierda y así, y así era que atajé muchos penales, en Peñarol contra Nacional, contra otros equipos, ¿no? Y era mi técnica que tenía. Claro. Bueno, así que... En estos años lo han llamado de Brasil por esto de pelea de haberle... No, de Brasil, no, de Brasil me llaman, mire, me tuvieron como 15 años, todos los años me mandaba el pasaje y al día del aniversario de Palmeiras y fui, como 15 años, y después dejé de ir, ya este, siempre le tuve miedo al avión y después en el último viaje que he hecho se movió mucho a casa y me pegué mucho susto, entonces no, no quise ir más, le avisé que no me mandaran más y era porque, seguro, a mí me tuvieron siempre en consideración, como rendía en Peñarol, rendía allá también, así que, son muy buenos conmigo, han sido muy generosos, siempre se acordaron, ya digo, yo iba, venía, iba al aeropuerto, tomaba la... y no pagaba nada, llegaba, ni embarque, ni nada, tenía todo arreglado ya, me bajaba allá, me iban a esperar al aeropuerto y ya iba a un hotel y de ahí a la fiesta y después me decían, bueno, usted cuando quiera ir en Bora, va, y si no, se queda lo que quiera y yo me quedaba ese cuatro, cinco días, tres días porque estaba mi amigo que habían jugado conmigo en Peñarol, Pino y Rocha y me quedaba con él unos días, después me venía, iba a la gerencia y decía, bueno, mañana quiero regresar a Uruguay, ellos me reglaban los pasajes, todo, todo, y me llevaban al aeropuerto y bueno, toda una tensión tremenda. ¿Se lo recuerda más allá o acá o en ambos? Sí, la verdad que yo que sé, en aquel momento se me acordaba más de allá que de acá, porque yo acá en Peñarol mismo, bueno, no quise hablar, la verdad, porque tanta generosidad como es la gente, la verdad, me apostaron extraordinariamente bien y acá, yo que sé, tuve 14 años jugando todos los campeonatos que ganamos, en tener los goleros durante 7 años, juveniles, Flores, Agustín, el Dualle, todo eso, y no, no, yo lo digo ahora en vida y lo digo y lo repito y algunos me dicen, no, no hables así, yo no hablo de Peñarol, hablo de algunas actitudes que tuvieron, que la atención que me dispensó Palmeira, que me generó y me alentó y me dio satisfacciones para esos viajes y todo, y en Peñarol a veces hay un aniversario y nunca nos aman a tomar un café, aunque sea, ¿eh? Sí. ¿Qué le parece? Hay un debe, un debe importante, esa es mi opinión. Sí será, por eso, no, yo lo digo en el Monigueto y es así, y lo digo porque, porque ese vida es así, tal cual como lo digo, y así que lo que sé, yo ya había empeñado de 14 años y hoy 7 entrenando goleros, 21 años tuve empeñado y hoy un poco me han reconocido, ahora hicieron una entrada del Estadio Nuevo, han hecho una entrada allí, están todas las fotos de todos los jugadores, que hay algunos que jugaron dos años, un año, o tres, y están, y a mí no me pusieron, no sé por qué. Bueno, eso mismo recordábamos el viernes con Januzzi, con Enrique Januzzi, cuando hablábamos con él por la presentación que iba a haber el sábado, bueno, de ese debe que tiene el club, ¿no?, con usted. Yo qué sé, yo, ahora el presidente, cuando me bajé del avión allá en San Pablo, el viaje que hicimos ahora últimamente, que me invitaron, fue y me esperó que bajé del avión, en la pista, fue y me llamó y me pidió disculpas, que no, que él no lo hizo, que fueron otros que estaban encargados, le digo, pero yo, pueden ignorar a una persona que jugó 14, y la cantidad de títulos que ganamos, no lo gané yo, lo ganamos todos, pero, ¿y cómo pueden? Le digo, hay muchachos que merecerán estar, sí, pero más que yo, no, porque yo gané títulos y campeonatos y más campeonatos y algunos que no ganaron ni un campeonato uruguayo, capaz, y están allí, le digo, el atitud, ¿no?, ¿verdad? Yo tampoco, yo no le doy mucha importancia porque ella fue, y él me pidió, me dijo, no, que me pidió disculpas, que iban a poner una foto mía allí, no, no se moleste, total, uno sabe por qué lo quiero yo, lo que sí, lo desearía, porque mi familia y mis amigos, total, para que mañana vayan y vean, y dicen, mira, acá está mi abuelo, pero no, si no, en tanto, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Pero yo, lo digo esto públicamente, porque ya se lo aclaré a él, al presidente, ¿no? Y ahora, no sé si lo pusieron, no lo pusieron, no sé, no sé nada, ¿qué voy a hacer? Bueno, además, es nada menos, ¿no?, que parte de la historia del fútbol uruguayo, que eso, bueno, lo debe llenar de orgullo, me imagino. Sí, bueno, ahora a esta altura, lo que pasa es que uno vibró, lo vivió, ¿eh?, este, ¿cómo se dice?, lo, 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 lo sintió en carne propia. Seguro, y ya no, en aquel momento no tanto, porque mire, el primer campeonato de América, nomás que salimos, en Paraguay, no creíamos, y esto que, y venía la gente y nos felicitaba, campeón de América, y yo qué sé, no entrábamos, ni cuenta nos dábamos, lo hablamos con Gocalves siempre, que hace poco, un año, que es un amigo, de los que jugué más años, como un hermano, y hablábamos de eso, y no le dieron, no le dimos casi importancia, y bueno, y así seguía sucesivamente, íbamos ganando, y uno se acostumbra, si uno se entrena para eso, y se cuida para eso, para competir, y está obligado a ganar, porque no es así, que moralmente, tiene que jugar, y ganar, no va a entrar así, a desgano, y perder, no, no, entonces tenemos ese compromiso, y uno se va haciendo, a ese ritmo de vida, a esa competencia, y no le da tanta importancia, ahora el hincha, el familiar, todo, y bueno, eso sí, lo disfrutan más, pero uno también lo disfruta, pero no tanto, ya en los pocos días, tenemos otro compromiso, ¿no es verdad? Claramente, y es así. Lo llevo, actualmente, al 2017, y a la visión que usted tiene, del fútbol uruguayo, ¿cómo lo ve? ¿ahora actualmente? Sí. Bueno, para mí están dos partes, la uno, es que se está compitiendo, como sea la selección, en el local, no es que estamos medio, flacos, la verdad, tenemos un sacrificio, bárbaro, Peñarón no sé cuántos años, hace que no va, a la Libertadores, y cuando va, queda en la primera de cambio, y ya se perdió, Nacional, si adelanta, unos pasitos ahí, de dos, tres series que juegue, y casi la final, ya no llega, los chicos, iden, que le va a pedir a los equipos chicos, que con el sacrificio, que están jugando, bueno, y después, por lo único es, la selección, porque están jugando, con los jugadores, que están a nivel, mundial, en la alta competencia, en Europa, y si no fuera por eso, si hacen una selección, acá en Uruguay, con jugadores uruguayos, esto no quiero, no quiero que lo tomen a mal, los jugadores, pero, no podemos competir, ahora, está jugando Cavani, Suárez, Odín, bueno, Mulera, todos esos jugadores, están en la alta competencia, y están aptos para competir, con cualquiera, y así lo están demostrándonos, ¿verdad? Y, así, yo creo que, siempre hemos tenido, un poco de dificultades, porque, para clasificar a los mundiales, hemos tenido, este, varias, este, repechajes, que jugar, pero, algunos se salvaron, pero, ya digo, si jugáramos con los Dakán, ya repechajes, sí señor, porque, porque, porque el fútbol acá, salen, jóvenes, y tienen actitudes, pero, tienen que pulirse, después, y después, ir a la alta competencia. ¿Qué falta, en el fútbol uruguayo, para, para llegar a nivel, digamos? No, falta, falta dinero, y sí, porque acá, los jugadores, no es que, venden los chiquilines, ahora, niños, poco más de niños, los venden, sin jugar en el club, en el plantel del club, en el plantel principal, como vendieron a Valverde, ahora, a Bueno, uno que ahora volvió, vendieron a, a, como es, a este chico, Bueno, de Uruguay, y el otro bueno, que es tan defensor, que era de Nacional, y bueno, y los venden jóvenes, hay muchos que están así, y no, no, no han llegado el primero, del equipo acá, entonces, ¿qué pasa? Es por el, por el dinero, que es lo que mueve todo, y, y es un país caro, un país de, 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 como es, se dice, de, de, todos los clubes están concentrados, acá en la capital, excepto algunos que andan por el interior, como el, 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 de, Colonia, Plaza Colonia, y bueno, entonces todo acá, y son vecinos de barrio, y no hay, usted va a un partido de dos chicos, y hay, doscientas personas, trescientas, y en otros países, son multitudes, y los pueden, bancar a los cuadros, los cuadros pueden bancar a los jugadores, y acá están desesperados, pueden vender uno, para pagar el presupuesto del año, eh, estamos, estamos en, en pañales, respecto a eso, falta mucho camino por recorrer, muchísimo, pero muchísimo, ya digo, están vendiendo, los, los nuevitos esto, y los venden por poco, lo que pagan por uno de estos, es una propina, por un chiquitín de estos, en cambio, es otro nivel, pagan sesenta, sesenta, ochenta mil, millones de euros, y acá, qué van a hacer, si los muchachos, yo he hablado con algún jugador, de cuatro chicos, de equipo de chicos, y, no tienen para el hongo, para ir a practicar, se reúnen, no se reúnen, se reúnen en el estadio, cuando van a jugar con Peñarol Nacional, y, y se va a cada cual de su casa, en otros, en otros países, no, concentra, un día o dos antes, y después, va a hoteles, o a concentraciones, y, y van todos juntos, y así es, y aquí van llegando de a uno, algunos van andando en bicicleta, una vez, aquel equipo de Rocha, que salió, dice campeón, uruguayo, campeón, 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 ¿no? Sí. Bueno, y, y contaban los muchachos, me acuerdo, y que iban en bicicleta, venían a no sé qué pueblo, cerca, para entrenar, y hablar un arroyo ahí, escuche, y bueno, y así, y esto es parecido, ¿cuántos cuadros que, que sabe ya vista en la B, en la C ahora? El huracán buceo, en la B, ¿cuántos equipos, de esos están en la B, porque no, y no pueden pagar, entonces no pueden mover, darle al jugador, lo que necesita, esa, esa tranquilidad, de llevar un pesito a la casa, y comen todos los días, y el ómnibus, uno tiene que andar pidiendo, yo, yo dirigía unas veces acá, estuve en Liverpool, con el Tito, con Calve, estuve en Cerro, estuve en Rampla, con Pedro Guilla, bueno, y, y estuve en Peñarol, también que dirigí, cuarta, quinta, y, y aparte de esto, de los goleros, y, ¿qué pasa? Estaba entrenando en los cuadros de Liverpool, y eso, o Cerro, y me decía, Luis, ¿qué te pasa? Mañana no puedo venir, porque, sí, no tengo balón, no te vayas, y después, y después yo le iba y le daba, para cobrar nosotros, era un tremendo sacrificio, y, y, le decíamos con Pedro Cubillo, con el Tito, no, paguen a los jugadores, después, logramos con nosotros, logramos, era eso, es eso, y sigue siendo, y la verdad, mire que es así, y entonces, nos vamos a, nos vamos a, más de lo que hemos hecho, que ha sido bastante, pero bastante ha sido porque, están los que están en el extranjero, pero si fueran los de acá, yo creo que no clasificamos nunca, nunca más, con los de acá, nunca más, por eso, porque somos muy pobres, ¿m? Sí, Maidana, bueno, le tengo que preguntar, ¿feliz con el camino recorrido, hasta ahora? Sí, lógico, ya tengo 83 años, y demasiado, nunca lo pensé, pero, se fue dando, pero también fue sacrificio, yo tuve que entrenar mucho, no me gustaba entrenar, yo fui titular en Peñarol, casi 11 años, me trajeron 15 o 20 goleros, de suplente, ¿sabes lo que decían? No, me voy porque, al otro año me voy, porque mañana, no se enferma nunca, no se lesiona, siempre sigue jugando, y bueno, tuve esa suerte también, ¿no? Este, y esa es la vida que va a ser, yo la aproveché en eso. Le tengo que agradecer enormemente, este contacto, y el placer que ha sido para nosotros, escucharlo en la tarde de RBC. Bueno, hice lo que pude, lo que, la verdad, lo que es, así que yo le agradezco mucho, haberse acordado de mí, y estoy a sus gratas órdenes, ¿está? Muchísimas gracias, un saludo grande. A ustedes también, un abrazo, chau, chau. Chau, chau. mami, chau,